Hola, ¿cómo están? Saludos cordiales, bienvenido a tu canal y Rifer y esto es un clavado en la historia. No, no, hoy no vamos a hablar de historia, no, 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 no. ¡Qué bruto, fue un calicero! Hoy vamos a hablar de una reseña del libro Erevos, escrito por Ursula Poznaski. Para todos aquellos que les gusta la literatura donde criaturas mágicas, animales de otra dimensión, guerreros, luchan dentro de un videojuego medieval con el objetivo de escalar niveles y principalmente pertenecer al famoso círculo privilegiado. No te voy a dar un spoiler de este libro, para que te eches un clavado en él y te sorprendas del desenlace de esta historia. Este es tu canal y Rifer, ¡bienvenidos! Todo empieza en un instituto en Londres donde el comportamiento de algunos alumnos es muy singular y cada vez que pasa el tiempo son más alumnos a los que se suman a esto. ¿Cuál es el comportamiento de los estudiantes? Alumnos idos, llenos de miedo, con delirios de persecución, callados, introvertidos, demasiadas faltas en sus clases, bajo rendimiento en sus materias, ya que están desvelados o simplemente se quedan dormidos en clase, que más adelante lo sabrás el porqué. En este libro está narrado en dos mundos, dos dimensiones, uno de lo que sucede en el mundo virtual y en el otro en el mundo real. El protagonista de esta historia es Nick, un estudiante que va viendo anomalías en su entorno, comportamientos no muy comunes en sus compañeros. Tanto es la curiosidad de Nick que empieza a preguntar qué es lo que pasa con sus compañeros, pero ninguno le da respuesta o lo que sí se da cuenta es que empiezan nuevos grupos entre compañeros, que nunca pensaría Nick que se llevarían. Grupos con conversaciones y comportamientos muy extraños. También entre compañeros van pasando un disco. Sí, un CD muy interesante que el mismo Nick se pregunta cuál sería su contenido, ya que estaba de moda en manos de los estudiantes. Pero el interés de Nick crece cada vez más al saber cuál es el contenido de ese CD. Pero ninguno le da respuesta. Erevos es el nombre del videojuego. Nick ingresa a Erevos por medio de una compañera de clase, Briney. Donde le ofrece el famoso disco con un mundo muy sorprendente. Algo fuera de lo común de lo que contenían los demás videojuegos. Pero con una condición de no hablar esto con nadie. Nunca decir qué contiene el disco. Las reglas de Erevos. No hablar del juego con nadie. Debes de tener una computadora donde tienes que estar jugando solo. Si destruyen a tu avatar, estás fuera. Si no cumples una misión, estás fuera. En otras palabras, en el juego solamente tienes una oportunidad. Si la desaprovechas, estás fuera. En este juego, no tienes la opción de desobedecer las reglas. Ya que Erevos no es cualquier juego común que tú y yo conocemos. Erevos es más que un juego. ¿Sabe quién eres? ¿Sabe dónde estudias? ¿Sabe quién es tu círculo social? ¿Sabe cuáles son tus gustos? ¿Tus miedos? Y descubre si has roto las reglas. Es interesante la trama de esta historia. Te logra enganchar por las aventuras que corren los luchadores en el mundo de Erevos. Una ceremonia muy importante son los enfrentamientos en la arena Ciudad Blanca. Los resultados de esto son la escala de nivel de los avatar para ser los mejores. Los contrincantes o jugadores ponen en apuestas propiedades que adquiriste en el juego. Niveles de tu contrincante y lo más importante, pertenecer al círculo privilegiado. ¿Por qué cuando inician el juego se hacen tan adicto a Erevos? Cuando Nick inicia con su avatar, un elfo negro llamado Sarius, se tiene que estar enfrentando con diferentes criaturas mágicas o monstruos que van saliendo en el juego. Los enfrentamientos, las encomiendas son de extremadamente de largas horas e incluso días. Cada lucha es importante ya que al momento de destruir a tu depredador, tienes que destazarlo por completo. Dentro de él podría tener un cristal mágico y es muy importante ya que al tener uno lo puedes intercambiar por algo que tú desees en el juego o en la vida real. El personaje del mensajero tiene un papel muy importante, es el líder del juego. Según su descripción, página 49 dice. Ante ese pasaje, sobre un enorme caballo acorazado, estaba sentado un flaco personaje con un atuendo gris, le hacía señas a Nick. Nick observó rápidamente el cráneo calvo y puntiagudo y los dedos extremadamente largos y huesudos del personaje, pero se concentró en toda su atención en sus pálidos y amarillentos ojos, viajando siempre en su caballo. Él es el que te va dando indicaciones a dónde tienes que ir y qué hacer, solamente a él le tienes que proporcionar tus dudas. Solamente él te ayudará a recuperar salud a tu avatar o te dará instrumentos para tus siguientes batallas. Para enriquecer a tu avatar es por medio de encomiendas en la vida real. Puede llegar a que el mensajero te mande a un lado o dejar un paquete o ir por él para depositarlo en otro lado. Mientras más vas avanzando en el juego, subiendo de nivel, las encomiendas del mensajero son cada vez más fuertes o mortales al grado de intoxicar a tu profesor o destruir a todo aquel que rompa la regla de revelar o detener al mundo de Erevos. Tienes que obedecer todo lo que dice el mensajero, al pie de la letra. Si llegas a fallar, estás fuera de Erevos. En la contraportada del libro podemos leer esta frase. Erevos es un juego. Te recompensa, habla contigo, te amenaza, te observa, te castiga. Erevos tiene un objetivo. Como todo videojuego tienen una misión, en Erevos solo los del círculo privilegiado tienen una encomienda, destruir a Hortolán. Podría imaginarme que Hortolán es un mago o un dragón con tres cabezas, pero donde sea que quiera es muy poderoso. Los jugadores del círculo privilegiado reciben capacitación especial para que puedan tener una oportunidad de enfrentarlo. Parece que ya llegó la hora a Hortolán. Estén preparados al círculo privilegiado para la batalla. Antorchas, juramentos, togas, blancas. El objetivo del libro es ir a destruir a Hortolán, pero ¿cómo reaccionaría si te mencionara que Hortolán está fuera de Erevos? Es un ser humano que quieren borrar del planeta. Escritora y periodista austriaca Úrsula Cosmaski es conocida por sus libros dedicados a un público juvenil. La trama de este libro es muy impresionante, que la verdad te logra enganchar con sus eventos tan originales de cómo son los guerreros, van evolucionando al subir de nivel. Les recomiendo el libro, el final está muy impresionante. Si les gustan las historias de fantasía, emoción, etcétera, etcétera, Erevos lo tiene todo. Soy Israel Rodríguez, este es tu canal IsriFair y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!